Cierto, andan tan mal las cosas en la oposición que cada vez veo más comprometidos a expriistas como Adrián Rubalcaba, por ejemplo, el alcalde de Coajimal, Adrián Rubalcaba, que dice yo estoy dispuesto a gastar la suela de los zapatos. A mí no me anden con que yo me cambié a Morena PT Verde o que estoy dispuesto a apostarle por Claudia Sheinbaum y mandar a la chingada al preanredé de Claudio X González por acuerdos. No, dice que va a ser la chambita. Esto es lo que dice Adrián Rubalcaba, que ya empezaron a armar equipo. De estas acciones, lo que estamos empezando a hacer es a juntar un equipo lo suficientemente fuerte, con una gran capacidad de hacer un proyecto de gobierno, que queremos presentarle a la doctora Claudia Sheinbaum, que va encaminado a sumar a los esfuerzos y a la visión que ella ya ha venido manifestando en sus proyectos y con la intención de aportar a que el triunfo electoral sea aún más holgado a lo que se refleja hoy en las encuestas. ¡Bolas! Abonar a que el triunfo sea más holgado, dice Adrián Rubalcaba. Y por lo que estaba mencionando, que dice Adrián Rubalcaba que no anda buscando hueso ni chamba, dice que no espera nada. Estas son otras declaraciones del alcalde expriista de Coajimalpa. ¡Ay, hija! ¡No, hombre! No, 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 les digo. Bueno, no estoy esperando nada, no estoy esperando nada. O sea, ¿por qué no le dices a la candidata? Igual tú le propones y a ver igual y eso estaría muy bueno, pero no he platicado de eso. Es más, ha sido un tema que de verdad, y no lo quiero decir por quedar bien, ya ahorita que ya terminó, no es un tema por quedar bien. No he platicado de chamba, no he platicado de qué me va a tocar. De verdad no lo he hecho así, y entiendo que por lo menos tanto Herubiel como Murat tampoco lo han hecho, aunque han sido criticados en los medios, estoy seguro que tampoco lo han hecho. Si viene después una propuesta, pues digo, me encantaría trabajar, si no pues, hoy soy un gran conductor de una gran televisora, y me siento muy contento ahí, y me pagan bien, y estoy contento, y además muy agradecido. Bueno, pues ahí están las declaraciones, y le mando un saludo a un paisano de Acapulco, que pasó a tomarse una foto aquí, anda en el Uber trabajando. Vamos a dejarlo en Miguel por cuestiones de seguridad. Gracias Miguel, no lo puedo mostrar, me dice por seguridad. Te mando un abrazo y gracias por tanto apoyo. Miguel, que anda en el Uber en Chinga, mi querido Toño, ya pasó a saludarnos acá y dice que nos viene escuchando. Trae los audífonos puestos, y seguro, seguro que así también escucharán en la dirigencia nacional de Morena lo que dijo Adrián Rubalcaba. Dice, no he platicado de puestos con Mario Delgado, dice, vamos a ver y escuchar. Entonces, no he platicado de temas de puestos, pero... Pues, hasta el momento no, porque no tendría caso renunciar al cargo cuando no tengo ninguna propuesta. Y la otra es, pues, no he platicado con la dirigencia del partido de Morena. Solamente he tenido un intercambio de diálogos con el presidente nacional y el presidente local a través de los medios de comunicación, en donde el presidente Morena me decía que me iba a mandar mis tenis para desgastar la suela y que le daba mucho gusto que no pidiéramos cargos públicos. Entonces, ya nada más estoy esperando que me lleguen mis tenis ahora con los Reyes Magos y regresárselos ya sin suela para que vean que sí caminamos las calles. Bueno, pues, así las cosas con Adrián Rubalcaba que dice, yo ya estoy armando equipo para que gane holgadamente Claudia Sheinbaum y no lo hago por hueso.